Nueve integrantes de una misma familia fueron detenidos tras el operativo Impacto Sur 2 efectuado en el Guasmo en Guayaquil y que tuvo como finalidad terminar con una banda dedicada al expendio de drogas en el sector. Veamos. Al ver que los uniformados se llevaban a los supuestos traficantes, la población tuvo reacción contraria. De una organización que se encargaba del acopio y la distribución de drogas en dosis en todo el sector sur de la ciudad de Guayaquil. Y no tanto como microtráfico porque lo que se ha encontrado hoy día ya es una cantidad que entra en gran escala del tráfico de drogas. El operativo se llevó a cabo alrededor de las 4 de la mañana en la cooperativa Mariuxi Febrez Cordero del Guasmo Sur. Allanaron 15 domicilios y detuvieron a 9 personas. Estaba compuesta por un grupo familiar que venía dominando el sector de la venta de drogas. Y tenía algunos brazos que distribuían y que a lo mejor intentaban reclutar a nuevos consumidores. La sustancia fue encontrada al interior de un cesto para la ropa sucia, el mismo que mantenían oculto bajo la cama. 16 bloques de clorhidrato de cocaína con un peso aproximado de 16 kilos, 416 sobres ya listos para la distribución también de cocaína, 340 fundas o funditas también listas para la distribución. Además de eso se encontró un arma de fuego, pistola con la respectiva alimentadora. De acuerdo con los agentes no se trataría del primer golpe que se da a esta organización. Fueron detenidos anteriormente ya en otros operativos y obviamente estamos ahora haciendo el cotejo de la información, tanto el caso este como el anterior, para dar los elementos suficientes de la fiscalía para que puedan ser sancionados de acuerdo a lo que hizo. Informó José Morales.